Bueno, aquí estamos otra vez de rescate y podéis observar que tenemos un nido, ¿vale? Porque aquí ya tenemos, ya tenemos aquí estructura, posiblemente la reina haya podido empezar a lo mejor a poner alguna apuesta, no lo creo, ¿eh? Porque esto debe ser de hace cosa como mucho de una semana, con lo cual pues tenemos una colmena joven, ¿vale? Que posiblemente no tiene cría o si tiene empieza a tener alguna cría. Podemos ver la iluminación abajo hacia la izquierda de vosotros, veríais esa luz blanca que hay por ahí, que ya son panales de color de cera de blanca, ¿eh? Que se pueden apreciar. Pues nada, vamos a ello. Ahora que empieza a grabar. Y va, con tranquilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Cuidado, coge así. Está grabando, no me pongas el dedo aquí, no me pongas el dedo ahí, ni arrugues aquí. ¿Vale? ¿Estás viendo? Sí. Espérate. Te tienes que poner en este lado por el sol. Vale, vale. Correcto. Vale. Ponte un poco más allá para que no te dé. ¿Ves bien? Sí. Vale. Bueno, como siempre, tenemos... ¿Mejor así o así? No, 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 no. No me empieces a girar. Así. Perdón. Perdón que me pongo nervioso. Tenemos la adaptación, que tenéis el tutorial, ¿vale? Tenéis el tutorial que podéis cazar con el enlace que os dejaré. En descripción también, tutoriales para hacer el aspirador. Y a partir de aquí, lo que hacemos es coger pestaña. Coger pestaña. Vale. Vamos a ir con cuidado. Vale, perfecto. Mira que maravilla. ¿Está bien? Sí. Bueno, aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a girar. A todas ellas. Y aquí tenemos muchas más. Vale. Vamos a esperar que bajen un poco. Esto ya está bajando. Vamos a ver. Mira el patito, yo lo voy a bajar. ¿Eh? Mira el patito, yo lo voy a bajar. Perfecto. Perfecto. Vale. ¿Aquí qué le pones? ¿La chapa solo? ¿De momento? Sí, sí. Bien rústica. Bien rústica. Que no tenemos tapa, pero bueno. De hecho. Eso, no, eso, no. Voy a poner esto. No. ¿No? Ya está. Muy bien, pues otro enjambito más. Otro enjambre. Y me quita lo. ¿Para? Pues sí. Y miente para acá. Un mundo, Gustavo. Y mire lo que yo hago, rejuvenece. Eso, que cura dolores, rejuvenece. Te expliqué que una amiga que lo usaba, le pregunté, ¿tú no estás saliendo en la cara? Ah, está grabando ya. Y me dice, hostia. Sí. ¿Ahora qué lo dices? Tengo una piel más luminosa. La cara es el reflejo del alto. Muy interesante eso, porque el mundo, la gente, primero que rejuvenece, quiere ser feliz, quiere paz. Espera, que tiene un rollo que... Que es la humanidad. Que tiene un rollo que... Después lo cortas. Y... Después lo corto, dice. Y no me conoce. Yo, normalmente, de editar, me gusta ser espontáneo. Bueno. Hola de nuevo. Hola de nuevo, seguidores. Cada vez somos muchos más. Y estoy muy contento, aunque estáis muy paraditos, eh. A ver si... Si activamos más esa comunicación, esos comentarios, esa... Esa manera de interactuar, ¿no? Y hacernos más presentes. Me gustaría. A ver si... Cambiamos un poco de actitud. Bueno, estamos con José León. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, ya lo dijimos. Tuvo una mala experiencia y en aquí... ¿Cómo lo llamas este sitio? El Jardín de la Amistad. El Jardín de la Amistad. Empezando, el Jardín de la Amistad, porque tenía 50 colmenas y que, de repente, desaparecieron de hoy a mañana. ¡Paf! Y se quedó bien triste y bien jodido. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cuando estás metiendo interés, estás haciendo una buena causa, lo estás dando todo, que venga alguien sin corazón y se te cargue todo ese espíritu que tú le estás poniendo altruista, pues te mata, te mata. Y, bueno, nos volvimos a reencontrar porque, evidentemente, cada primavera, pues coincidimos, hablamos. Si me pregunta cosas, si... Bueno, y yo, si necesito ayuda, pues él está ahí, ¿no? Entonces, cuando me enteré, ya habéis visto algún vídeo atrás, que os he presentado el lugar y que estaba todo como si fuera después de una guerra. Estaba masacrado. Había gente que me decía así, parece... menos un apiario, parece de todo. Parece una cacharrería porque, claro, todo se fundió, todo se quemó y no quedó nada. Bueno, de hecho, estaba muy, muy triste porque realmente es una persona muy conectada a las abejas y este año partía de cero. O sea, partía de cero. No tenía colmenas, no tenía abejas, no tenía nada. La única cosa que tenía era la esperanza y la ilusión, a través del mensaje que realizamos, de que alguien se pusiera en contacto con él, para ayudarle, para pasarle material viejo, que él tuviera que arreglar... Bueno, lo admitía todo. Tengo que decir que nadie, ¿no? No hubo nadie que se pusiera en contacto con él. Es triste. Supongo que también estamos en un momento muy duro, que hay reciclaje y que la gente no está para regalar. Y tiene que haber, pues, alguien muy altruista que le dé la oportunidad. Y bueno, yo que lo conozco y sé quién es y cómo se comporta y qué vale la pena, pues decidí que yo le iba a hacer de padrino, ¿no? Y que le iba a dar energía renovable, independiente, y que en cierta manera, pues, él iba a poder tirar adelante su proyecto. De momento ya llevamos tres, muy guapas, muy chulas. En este vídeo os pondré unas imágenes de las tres funcionando. Ahora, cuando pasemos, grabaré. Y con la esperanza de que vayan apareciendo más e ir desarrollando, digamos, ese... Reponiendo otra vez. Reponiendo otra vez. Y volver a dar alegría a este lugar que estaba vacío. De momento van tres. Yo creo que... No sé por qué tengo la intuición de que este año vamos a llegar como mínimo a quince o diecinueve. Ya lo veremos. Ya veremos, sí. Pero bueno, está ahí. No, tú tienes mucha actividad y la verdad que... Yo creo que sí, que llegaremos... No sé por qué, me apareció entre diecinueve, quince... Conozco a ver a los apicultores que han tenido problemas con la avispa asiática. Se les han fundido. Y la sensación es decir, o sea, ¿dónde hay abejas? Claro. A ver... Todo el que me sigue sabe que yo soy técnico, soy experto en el tema de la avispa asiática. Formado en Galicia, formado en Cantabria y formado en Asturias. Y desarrollando desde el 2019 una batalla intensa con colaboración de ayuntamientos para controlar, exterminar las reinas y luego evidentemente los nidos, ¿no? Y tener controlada un poco la plaga. Tengo una mala noticia y es que no es una prioridad. Los ayuntamientos a día de hoy... Los hay, ¿eh? Hay ayuntamientos que están comprometidos y que están ahí funcionando. Pero hay una gran mayoría, estamos hablando de muchos ayuntamientos y no hay un movimiento realmente compacto ni hay una intención de poder controlar. Lo miran a día de hoy como un gasto y no como un coste. Y eso es un problema. No se está erradicando, no se está solucionando lo que es la posible expansión de esta avispa. Que cada vez la vamos a tener más presente y cada vez vamos a interactuar. Vamos a tener más peligro. Este año pasado ya hice muchas actividades muy cerca de la población. O sea, hice actividades a medio metro, a suelo, donde había riesgo de que atacaran a la población. También un nido cayó en medio de una rambla. Quiero decir que cada vez vamos a tener más presente la avispa asiática de cara al ciudadano, de cara a la seguridad. Y yo creo que a día de hoy debería de actuarse ya como seguridad. Una prevención siempre es buena para abaratar también el coste de las intervenciones de exterminación de nidos. O sea, no únicamente está la exterminación de los nidos localizados, sino hacer un plan de prevención de lo que sería el trampeo de las reinas. Y voy a decir una cosa. No es un tema únicamente de generar un estudio de la zona y de hacerlo bien. Hay muchas empresas de plagas que yo creo que deberían de tener una formación para poder hacer esto. Están haciendo trampeo y no tienen ni idea realmente cómo colocar las trampas, dónde ponerlas. Y eso se ve cuando me piden que mire, que controle alguna empresa que está haciendo un servicio y ves que realmente el líquido que ponen es escaso, el mantenimiento de las trampas es escaso, que la colocación de las trampas no tiene ton ni son. De hecho, en alguna ocasión a mí, el trabajo que yo he desarrollado, el mapeo, claro, yo doy un mapa, pero ese mapa es anual. ¿Qué quiere decir? Que ahí no hay los movimientos, ¿vale? Con lo cual tú tienes un mapa. Si copias el mapa y además pones la mitad de trampas, no eres eficaz. Y si no entiendes todo el proceso, tampoco eres eficaz. Ni siquiera cuando intervienen según qué nidos, no son eficaces. Porque si no entiendes el comportamiento que tienen las avispas asiáticas, no vas a poder desarrollar un buen ataque contra ellas. Sino lo que estás haciendo a veces es expandir. Entonces, ¿tenemos un problema? Sí, un gran desconocimiento del tema. Hay mucho informado a través de muchas cosas y que van de muy listos y que tienen el ROES, que tienen toda la información y tal, y que se hacen su globo y son los mejores y critican todo. Pero no saben una mierda. Y aquí puntualizo. Yo estoy colaborando con una empresa que tiene el ROES, que tiene todo. Aparte yo, evidentemente, pongo la parte técnica de conocimiento y aparte yo pongo la parte técnica del tema de detonaciones, el tema de fuego controlado, fuego interno. Que siempre se piden todos los permisos. Cuando se hace una actuación así, lo sabe hasta el papa. O sea, que no me vengan a mí con tonterías porque hay mucho atontado que va de listo y que tiene mucho ego y mucha tontería. Lo que tiene que hacer es poner intención, estudiar y no mirar hacia Francia tanto, ni mirar a fuentes que no lo están haciendo bien, que no está funcionando tan bien como se lo plantean ellos. Y mirar más a Galicia, a Cantabria, a Asturias, a lugares aquí en España que lo están haciendo muy bien y que son expertos. Y que vale la pena seguirlos porque realmente están solucionando, están conteniendo cosa que otros no hacen. Dicho esto, ya voy a cortar porque estoy haciendo un monólogo, pero dicho esto, un apunte para todos aquellos que miran un vídeo y ya se creen con el derecho de criticar el trabajo que vengo realizando desde hace mucho tiempo. Mirar los vídeos y una vez hayas mirado todos los vídeos, critica todo lo que quieras, pero con un vídeo que me vengas a criticar o que dudes de cosas, cuando está todo documentado y estamos hablando de muchos años, no me vengas de tonterías. Yo normalmente no castro, no censuro lo que son críticas, lo que sí que entre comillas puedo llegar a censurar lo dejo en abierto para poder responder, pero luego cierro porque no me interesa entrar en debates tontos de gente que lo único que busca es reacción, acción, reacción, acción. Y aunque no lleven la verdad, lo que buscan es, eh, estoy aquí. Y eso no se lo voy a permitir a nadie. Todo el que dé su opinión es bienvenido, aunque a mí me critique, no pasa nada. Si miráis opiniones hay de todo. Hay gente que yo digo, bueno, es tu, es tu manera de pensar, es tu tal. Lo que no voy a consentir nunca es que, por ejemplo, se diga que la aspiración las mata, las tritura, las no... Coño, míralo. Y si quieres saber y aprender, mira los tutoriales. Porque hay gente que ha hecho el aspirador, pero luego ha puesto un tubo rugoso de aspirador normal. Claro, ahí sí que rompes la abeja, porque cuando entra aspirado, depende de la potencia que le estés dando, las rompe, las maltrata y las... Pero en el caso mío, es una goma completamente lisa. Con lo cual, cuando son aspiradas, son suavemente aspiradas y no pasan... Bueno, tú lo ves. Los paquetes de abejas están sanos y no se mueren, ¿vale? Entonces, que me venga alguien a decir, es que esto no vale. Tío, mírate todo el vídeo. Y luego critica. Y no mires uno, mira todos los que hay ahí. Y luego critica todo lo que quieras, pero con conocimiento de causa. No voy a perder el tiempo con gente que no vale la pena. Bueno, pues dicho eso, ahora me he desquitado. Dicho esto, pues nada, acordaros que luego tengo un canal de sonido y vibración. Que lo tenéis por ahí. Si vais al apartado sonido y vibración, todo el que esté interesado, que se pase al otro canal, que es el que subo las cosas. Aquí, en este canal, exclusivamente son avispas y abejas. Y el orden principal sería abejas y avispas. O avispas y abejas. Tanto me da. Venga, un saludo, métele un like, apoya la causa, comparte y anda, que os den a todos, hombre. Hasta luego, Lucas.